buenas chicos bienvenidos al segundo vídeo segundo capítulo de la construcción de la cabaña de madera en el anterior vídeo en el primer capítulo os enseñé cómo teníamos planteado la zona donde va a ir la cabaña y donde íbamos a hacer la solera vale pues ya vamos a empezar con la solera esta semana ha estado aquí la máquina haciendo un movimiento de tierra para llenarlo y demás y venga ahora lo voy a enseñar bueno pues ya veis por aquí donde está la grava que va a ir en la base de la de la solera donde luego encima irá el hormigón mira por aquí está bueno el cemento los bloques para hacer la zona limítrofe donde luego dentro irá la irá el hormigón y aquí mirar voy a poner por un lado que no es del sol la arena tenemos por aquí todos los materiales ya está liado todo esto es lo que han allanado fijar habían dejado la zanja que viene de fuera para la toma de agua y de luz tiran los macarrones porque viene de ahí la la toma con los desagües y demás porque ahí irá el baño vale y está en la zona que han allanado donde teníamos marcada la la solerada de la caseta entonces ir aquí entonces tenemos que empezar a hacer cemento y a poner todo lo que es el perímetro de la solera de bloques vamos a poner a levantarlo con 22 líneas de bloques de hormigón en medio ir a la grava y luego encima irá el hormigón el hormigón lo traerá una un camión y lo echará vale hemos estado viendo si metíamos mallazo o pero es que a día de hoy con la subida de las materias primas el acero y todo costaba 22 meterle dos líneas de mallazo al hormigón en lo que es la solera igual que hacer la solera entera entonces hemos decidido optar por la fibra de vidrio vale la fibra de vidrio o fibra hay otros tipos que no sean de vidrio se mezcla con el hormigón en último momento se echa y lo que hace es estabilizar el hormigón y sustituir pues el mallazo sobre todo se suele echar en sitios donde no entra no entra a lo mejor el mallazo y demás pues o en fábricas y demás se suele echar entonces lo estabiliza y hace las veces del mallazo de acera y evita que se agriete y se rompa el hormigón luego con el peso y las torsiones y demás la caseta no necesita este pedazo de solera vale pero ya que lo vamos a hacer nosotros bueno lo que queremos es aislarla lo máximo posible ya que fijaros está en pendiente y demás por lo que queremos es levantarla aislarla el máximo posible incluso luego una vez hecha la solera le meteremos una línea de tela asfáltica para aislarla más de la humedad todavía y luego ya empezar ahí levantada un poco unos 20 centímetros o así del suelo empezar a hacer la caseta la caseta puede ir sobre los propios bloques como es un como una especie de móvil vale es considerada así no es un inmueble sino un bien inmueble como las movil home y todo esto pues puede ir montada sobre eso sobre una solera creo que de 5 de 10 sería suficiente pero bueno nosotros lo vamos a hacer así por si un día queremos hacer alguna modificación o lo que sea por lo menos la solera ya estaría vale así que nada chicos no he podido grabar los movimientos de tierra porque justo vino la máquina cuando estaba trabajando y pero bueno es lo que ha hecho tampoco voy a enseñar mucho más vale podríamos haber hecho a mano pero esto lo hace una máquina lo hizo en un rato mirar la la zanja vale ahí está la toma de desagües y de luz y demás y de agua vale entonces pues por aquí vendrá bordeará por aquí por el lateral de la caseta y entrará aquí donde hemos planificado que esté que esté el baño vale como va a estar aquí el baño con los desagües y demás a continuación aquí estará la cocina entonces ya todo más o menos viene por aquí entra también la luz y demás a la caseta así que nada chicos ya visto esto voy a empezar a preparar todo va a empezar a hacer traer la hormigonera y demás y empezar a hacer cemento para empezar a poner los bloques vale venga volvamos a trabajar que es prontito son las nueve de la mañana y ha caído una helada ya una de las primeras heladas de noviembre estamos a un grado un grado no yo me 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.